¡Muy buenas! Bienvenidos de nuevo al canal del Mendadofe. Vamos a continuar con la segunda misión, que era la de los aviones que habíamos tenido un accidente, habíamos ayudado a los bombarderos y ahora parece ser que hemos caído en un campamento lleno de alemanes. A ver, recoger castiquillos. ¡No! 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 Qué bien hecho está. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ir arriba. Vale, aquí arriba no tenemos nada. Sam, no me muevas el ratón, por favor. Espérate, ahí ya puedes moverte, tumbarte lo que quieras, que ya no me mueves el ratón gato. Ya tengo plismáticos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Solo diré que siempre he sido muy sigiloso. Me he escabullido por puertas traseras de bares y ventanas de dormitorios. En fin, tampoco hay que entrar en detalles. El caso es que cuando los alemanes se fueron, me empleé a fondo, hacia el frente británico, silencioso como un gato callejero. Entre mi posición y el frente británico había trincheras alemanas, armas alemanas y la mitad de la población de Berlín con ganas de pelea. Tenés que estaría aquí al lado. Trabajando este puerto a la zona de la dirección. No, 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 no. Trabajando este puerto a la zona del hotel del bar. No, 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 no. Vale, de momento hay 3 Ah Bueno, bueno, está mejorando la cosa. Bueno, Barrizal, que bien hecho está. Vamos a ver aquí si hay algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Pero me dio su palabra, su palabra joder, así que pude ser un buen hombre y ayudarme, por si es un maldito cabrón mentiroso. Míreme a los ojos y remáteme. Venga, ¿qué va a hacer? Ponga las cartas sobre la mesa, Blackwood. ¿Qué? Usted no es George Rackham, ¿verdad? El hijo del condenado cuarto conde de Winston. ¿Tan ingenuo cree que soy? Venga, sacamos de aquí. Perdía mucha sangre. Tenía poco tiempo para llevarlo a casa. Los alemanes no se daban. Alemanes. Cierra de la llave. ¡Alemanes! ¡Qué bien hecho está! Evite los focos. Tienen ametralladores. Dispararán a cualquier cosa. Nuestros muchachos pensarán que somos alemanes. Gracias. Nada más fácil. Esperen aquí. No hay un hombre. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Tenemos uno detrás! ¡Saltado! No lo veo. 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 No lo veo.